hola buenos días está esta chimenea les voy a enseñar esta chimenea que hicimos aquí está le hicimos hace algunos años no le hicimos ahorita no le hicimos ahorita está le hicimos algunos años pero ahorita me hablaron que viniera a hacer otro trabajo en esta casa se me ocurrió bueno este no tengo vídeo de esto vamos a subirlo está está entre el agua si pueden ver que está esto entre el agua nosotros hicimos una chimenea y un asador aquí en esta en esta islita que ellos hicieron este asunto está de que tuvimos que trabajar en el entre el agua tuvimos que poder hacer un puente tuviste hacer un puente desde allí desde esta tierra hasta aquí poder trabajar entonces tuvimos que meternos entre el agua para armar los andamios ahí tuvimos que meter unos andamios ahí para poder trabajar y por el otro lado está igual tuvimos que hacer también también tenemos que hacer esa es la parte de atrás del del asador que también está entre el agua se pueden ver es mucha agua nosotros hicimos esto entre el agua pero no entre el agua está una claro está una islita allí y este es el camino para entrar a esta chimenea quedó muy bonito pero no no había ya tenías que no venía por acá y ya está esto es lo que hicimos aquí mira qué bonito está mira es una chimenea tiene arriba está muy bonito tiene una chimenea aquí ahí está mira nada más qué bonito qué bonita chimenea una vez me dijo una señora porque tiene tres tres chimeneas no no es tres chimeneas eso del medio eso que está ahí en medio ese es para la lumbre y esto que está acá en la orilla y este que está acá en la otra orilla son para la leña es poner la leña y esa es la chimenea está entre entre el agua y de este lado tiene el asador pasar carne ahí está esto es pasar carne para lavarse las manos pasar carne para guardar ahí las utensilios el pan y eso y ahí está el refrigerador tiene un refrigerador ahí y está muy bonito ahí también está entre el agua y aquí por si alguien se anima a nadar con los cocodrilos pues ahí está la escalera se bajen allá con los cocodrilos si quieren y si quieren pescar que tienen todos los implementos de pesca y están las cañas y claro tiene su televisión pero es una televisión especialmente para para afuera no lo daña el agua y el piso pues ahí está el piso bonito aquí aquí en el centro le hicimos le hicimos una w con no se alcanza a ver porque porque está esa mesita no es una mesa es un far pit pero ahí en medio le hicimos una w porque el dueño de esta casa se apellida walters entonces le hicimos una w ahí en medio está muy bonito muy bonito está grandísimo este terreno es una casa bien grande pero no no la voy a pasar la casa por respeto al dueño de la casa no la voy a pasar pero es una casa grandísima parece un castillo pero como digo por respeto al dueño no la voy a pasar capaz que no le gusta que gente vea su casa y esta es ahí está esto está entre el agua está bonita la casa no la voy a pasar grande 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 el terreno muy grande más quería quería presumir de esta que esta no la había subido a la mejor la subí en facebook hace mucho tiempo cuando lo hicimos esto fue hace como no sé puede ser siete años puede ser los siete años ahí está muy bonita contra el agua ahí quedó serely texas